Luego de que salí a relucir sobre una denuncia formal por fraude del propietario de una carpintería denominada Garza, ubicada en el fraccionamiento San Felipe, debido a que no realizó unos trabajos con un valor de más de 110 mil pesos, cuyo propietario Luis Ángel Garza Candela nunca respondió a realizar los trabajos de carpintería en un domicilio en el residencial El Lago, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, confirmó que sí existe una denuncia formal, aunque en un principio la querella se interpuso por fraude, sin embargo se va a clasificar el delito para que ambas partes lleguen a un buen acuerdo El funcionario además dijo que se volverá a citar por segunda ocasión, ya que en la primera no acudió al propietario de esta carpintería, y de lo contrario la carpeta de investigación será judicializada ante un juez para que él decida la situación jurídica del presunto responsable Sí, se está trabajando con una carpeta de investigación donde una persona comparece a dolerse de hechos que dice que considera que son delictivos, entonces esa carpeta de investigación pasa en primer término a mediación, para estar en condición de ver si las partes ya pueden llegar a un acuerdo, toda vez que es de los delitos que permiten estas salidas alternas ¿Qué cantidad se habla? No lo puedo precisar por precisamente que es parte o motivo de la investigación, sin embargo sí es una cantidad ahí considerable ¿Otra denuncias, licenciado? ¿De denuncias? La verdad no tengo ningún dato específico, es una denuncia que se presenta en contra, no directamente en contra de una persona, sino se hace referencia a una negociación entonces a nosotros nos interesan las denuncias que se presentan en contra de las personas y de esa forma podemos ubicar a quién o a quiénes Anteriormente había otra que se llevó a un acuerdo, también casi similar Tengo entendido de que hubo una carpeta anterior de hechos muy parecidos a los que se están señalando los cuales las partes encontraron solucionar el problema Cabe mencionar que existe antecedentes y no es la primera ocasión que denuncian a dicha persona por situaciones similares, en la pasada fue una denuncia con un valor de 26 mil pesos que posteriormente tuvo que llegar a un acuerdo reparatorio del dinero Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández